Consuelo, cariño, y de ese amor Ella sacaba el panuelo y la limpiaba en su olor Para mi alma no hay consuelo, me haré yo sin ese amor Ella me dice que va yo, pues que la te va Y si acaso tú te manchas, madre mía, y volverás Nunca me olvides mi China, que nunca te olvidaré Si el destino nos separa, madre mía, y volveré China de los ojos, con quien me mira sentir Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Bueno, bueno, vemos con mucho gusto, con mucho beneplácito Esto se está animando bastante No lo dejen, no lo dejen solo al señor Amaro No lo dejen solo al señor Amaro